¡Échate la liga! ¡Sí! ¡Otra vez líder general! ¡Se los dije! ¡Este año es especial! ¡Claro! ¡Hostia! ¡Este es el peor año de la historia! ¿Por qué creéis que estáis ganando, Chemu? ¡No seas envidioso, Luchín! ¡Que mis triunfos vengan acompañados del COVIDio es simple casualidad! ¡En esta vida no hay casualidades, Chemu! ¡Ah, no! ¡Se ve que no viste mi juego contra Pumosh, puñetas! ¡Empató de pura casualidad el c***o! ¡Chiali! ¡Se ve que nos tienen re harta envidia al Team Chilango! ¡Uno invito y el otro super líder! ¡Ay, no más! ¡Nambe! ¡Qué envidia le vamos a tener a los mugres Chilangos, compadre! ¡Si ya le enseñé al Chilango mayor a respetar al campeón! ¡Ija! ¡Cálmate, güey! ¿Ya viste la tabla? ¡Esta es la tabla general! ¡Donde el Chemu la lidera! ¡Eso no importa! ¡Pero el pingú ve la p***! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuarto lugar todavía, papá! ¡Y eso que me han estado robando y he tenido muy mala suerte con las lesiones! ¡Que si no! ¡Cálmate, pinguejo! ¡Se ve que andaba surgido de victorias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y luego, compadre! ¿Qué le pasó contra los Pumas o qué? ¡Ah, chinga! ¡Ya vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre tiguerón! ¡Es un maletón! ¡En modo Chemo! ¡Juega el puñetón! ¡Pobre tiguerón! ¡Es un maletón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Eso no es gracioso! ¡Eso dueli! ¡Más le dolió a Echevas la fiesta de Antuna! ¡Je, je, je, je! ¿Por qué no pueden portarse bien? ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué no pueden portarse bien? ¿Tú de qué te burlas, güey? ¡Si tú no ganas ni un juego! ¿Qué te pasa si por fin gané? ¿No que muy gallo, Rusty? Un accidente lo puede tener cualquiera, ¿no? ¡Dímelo a mí! ¡Ay, mi Toñito! ¿Qué hiciste? ¡Ánimo, Chevas! ¡Por lo menos no tienes a la coladera, Osoa! ¡Je, je, je! ¡Chevas! ¡Deberíamos hacer lo mismo que el coloradito al pomosh! ¿Ilusionar su afición a lo tonto? ¡No! ¡Eso ya no hace falta! ¡Yo decía cambiar porteros! ¡A ver si así reaccionan! ¡Sácate qué! ¡El mío es malo, pero por lo menos cobra como malo! ¡En cambio el tuyo! ¡Ay! ¡El mío es seleccionado, güey! ¡Seleccionado, pero para que lo pongas en la banca, pues qué! ¡Je, je, je, je! ¡Ya quisieras a mi memito solo para un partido, cabrón! ¡Ey, sí! ¡Yo no soy como tú, Willa! ¡Que se la pasa envidiando y copiando las cosas a los demás! ¡Cópiame! ¡Cópiame! ¡Cópiame más! ¡Cópiame! ¡Cópiame! ¡Cópiame más! ¡Che, Willa! ¡Ay, qué desgracia! ¡Hasta en eso estamos en crisis! ¡Sálvame, mami! ¡Es poca! ¡La dicha que te doy! ¡La dicha que te doy! ¡Es poca madre! ¡Es poca madre! ¡Todo el mundo merece recordarte! ¡Te pido pares el desmadre! ¡Ey, ee, 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 ee aaaarrrrrrrrrrr! ¡Speak! ¡Ee, y eeoo!